Estamos documentando porque el señor Iván Arias ahorita en este momento es cúmplice porque él ya debe hacer la denuncia correspondiente para que este señor que aparezca ante la justicia pero lamentablemente el señor está en gran destinidad en este momento pero tarde o temprano va a tener que pagar a la justicia, también al pueblo paseño donde nuestro recurso económico ha sido saqueado y lamentablemente los nuevos autoridades que están ahora en el poder tampoco no lo están haciendo nada entonces es muy importante del ente cívico de Juve La Paz que vamos a hacer un pronunciamiento al respecto porque ya estamos nosotros con documentos legales para poder iniciar nuevamente para que estos señores que aparezcan en la justicia Iván Arias está socapando a Luis de Villa, presidente Sí, exactamente, hasta el momento ya es un año más de gestión hasta el momento no hay ninguna denuncia contra el exalcalde Luis de Villa no solo el Luis de Villa, hay bastantes funcionarios en la alcaldía que estaban trabajando en su gestión, también ellos tienen que pagar no solamente el señor Iván Arias ni el Luis de Villa entonces de esa manera nosotros como ente cívico nosotros estamos en contra de estas arbitrariedades que han saqueado nuestros recursos en Ciudad de La Paz ¿Y la fejuve La Paz pide cárcel para Revilla, presidente? Sí, exactamente, porque hay gente sin hacer ningún delito están en la cárcel pero la gente que ha robado millonadas, ahí está Pumacatare, ahí están entonces de esa manera nosotros como juntas vecinales vamos a pedir que estos señores que inmediatamente que se apersonen también que paguen en la justicia Y también el consejo municipal, porque vio el proyecto Exactamente, son varios ex autoridades que están todavía en clandestinidad porque ellos no están apareciendo a la justicia pero la justicia tiene que actuar inmediatamente porque en este momento nosotros, en nuestra Ciudad de La Paz necesitamos el desarrollo económico no podemos nosotros dejar pasar estas autoridades que estén saqueando cada gestión entran, solamente entran a saquear ¿No?